El presidente Evo Morales entregó el primer telecentro en el Regimiento Primero de Infantería a Colorados de Bolivia. Otra forma de cómo aprovechar nuestras computadoras, el telecentro para estudiar, estudiar, es el gran deseo que tenemos. El gobierno implementa telecentros en todos los cuarteles del país. Todos los conscriptos que cumplan el servicio militar recibirán capacitación técnica en el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, además de un certificado técnico que los habilita al campo laboral. ¡Felicidades!